Ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso le digo chuchu, pamela 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 chuchu Pamela chuchu, 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 Pamela chuchu. Ay páramela, páramela, como yo tengo la polla mami tú tienes que verla. Tú y yo tenemos amores desde que estabas en la escuela. A los 18 fui yo que quité la tela. Te gusta que te desmanazo, duro y fuerte con la fuerza de Pegaso. En la cama ella no quiere bagaso y que le entra fotazo. Despegale los brazos no te vas a buscar un caso, a ella le fascina que le carguen hasta brazos. Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchu, Pamela 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 En 33 no le gustan los garros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu Pamela ch stress waiting... Esperate, no grames Yo quiero chequear si los mielos tuyos caben Nos bañamos en playa lo hicimos en la toalla Lleggan los poligomios No el control en Guaya Guaya me encanta chupa caña Hasta con la gana Vamos a tirarle el mudo que el bajo boca lo daña Si ella respira el whisky y la champaña me dan una tabana que la vita me embanya Diablo, qué abusadora, eso es tinchao, lo chupo en una piradora. Yo me recuerdo cuando en Bella andan, en Paris por ahí, haciendo la deligencia, pero me freto bullying. Los guardos te ponen lindo como un maniquí. Los cuerdos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying. Una no te lo har, tomo dos super tallas. Tú me lo pones más, y yo te lo guardo a ti. Yo me lo pones más, y yo te lo guardo a ti. Yo me lo pones más, y yo te lo guardo a ti. Yo me lo pones más, y yo te lo guardo a ti. Yo soy de Capodillo, pero bajé con fogón. Ando con mi cañón, pa' que el primero corta el jump. El número de curis sale por el pantalón. ¡Shh! 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 Yo la carro de Bella no me quedo por gasolina. Más de un kilo en el cuello y no diablos diarios. Hacemos coro con malos coristas para medicina. En Twenty, en Twenty le llega a tu psicóloga. Te pica, te pica, yo sé que a ti te pica. El voltaje que tengo, yo sé que te ladrima. Las mujeres de ustedes, yo siempre tengo estima. Tu mamá cuando me llama, ella se pone mima. ¡Shh! Mujercita. Yo le pongo la voz pero breako hacia la pista. No hay un culo que aguante la película y la artista. No meta la pata pa' que no te derrita. Tú no te ha buscado ni pa' comprarte una papita. Ay, sí, sí, sí. Yo soy el que la aprende. Soy del 27 pero bajé con bullying. Con una nota alta muro super saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo parto así. Tiki, 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 tiki. Dale, mato, mi am. No fue lo que me dijiste, lo callao. Que me quería comer de un bocado. Dice que estoy bueno y no me ha probao. Ella no sabe si yo soy ajeno Tampoco sé si ella tiene Evo Me dio su número, yo le agrego Mándame enloqueción, después te freno Ella no sabe si yo soy ajeno Tampoco sé si ella tiene Evo Me dio su número, yo le agrego Mándame enloqueción, después te freno Y después te llego Y después te freno Y después te llego Y después que yo te caiga, entonces te brego Tú me quieres hacer coro No sé quién te dijo que yo era punta de oro Tú me estás diciendo que si yo te como Ya tú me diste la luz, entonces yo voy de robo Lo tagge, ya tú sabes cómo somos Yo te voy a dar pila de maña, primero te voy a dar romo Si conozco a tu Evo, paso por el palomo Pero piensándolo bien, diablo, tipa, tú eres un clomo Ella tiene su feria, analiza Ella está en toma, no en misa A todos los que le tiran, ella se le cotiza Y a mí me dicen Dale papi, que el golpea me está Dale mala, to' mi na' Que fue lo que me dijiste, lo callao Que me quería comer de un bocado Dice que estoy bueno y no me ha probao Ella no sabe si yo soy ajeno Tampoco sé si ella tiene Evo Me dio su número, yo le agrego Mándame enloqueción, después te freno Ella no sabe si yo soy ajeno Tampoco sé si ella tiene Evo Me dio su número, yo le agrego Mándame enloqueción, después te freno Y después te llego Y después te freno Y después te llego Y después que yo te caiga, entonces te brego Ahora mangáme su hobby Que suba al apartamento Que no le esperen el lobby Antes de que llegue tu marido lo moví Pero espera que se acabe la movie Te miran y quedan como zombies No sé si por tu flow El piquete, las combis Diablo tipa contigo No hay forma, pila de gente atrás de ti Mami, como en la reforma Migratoria, una vaina obvia Es un huracán que tiene su trayectoria Tú lo haces con ella Y suba la gloria Y quemo una once Porque no es zanahoria Dale mala, tome y nao Que fue lo que me dijiste, lo callao Que me quería comer de un bocado Dice que estoy bueno y no me ha probao Fumando gelato con la brisa del capo Abuso de la Dior porque yo no uso trapo Tú ser a capo por la capa de tu cabeza Parcero solo dice que este negro está berraco DJ York La excelencia y mezcla Soy un guerrero de la ocho Disparando numerito Hasta metido de motoconcho Quiere de mi puré Un chinchín, te lo despacho Porque la mano la meto Que si amo yo Metido de negro como Batman No me tiren por el guata Que no eres copia fantasma Tú tamamelo mamá Y yo voto con tu drama Que era un panda de mentiras Porque no te ha buscado lana Tú lo que quieres fama Y no damos sonido Ahorita piensa por los cuellos Que son lavados y activos Está loco por llegar a mí Por Dios estoy activo Yo no muevo un culebra Ya de pura el ingenuo Yo caí lo que una pasa Tan alto de la pala Yo desde que la calle Con música la aplico Te ayudo a llorar pobre Por ahora yo soy rico A lo que estaban hablando Yo le pasé ciento y pico Kiko ilumínalo Estoy fumando gelato Con la brisa del campo Abuso de la Dior Porque yo no uso trapo Tú se rascapo Por la capa de tu cabeza Partero solo dicen Que este negro está berraco Yo vi tocaros a cada rato Angel me tiró Dijo que tiene los contactos Si yo estoy vivo Es porque con Dios Tengo un pato Y los cueros que tú Le estás tirando A chile y la rapo Lo tengo como una estatua El pana ya no habla Porque se le fue la guagua Los antes que la corren Intagran no hablan Ni se pasan Porque yo no como cabra Pégate mamá Que tú sabes que soy mamá Mato estos cueros Yo soy mamá Y hablo que rico tu mamá Maldita Pégate mamá Que tú sabes que soy mamá En Tarima yo soy mamá Y hablo que rico tu mamá Maldita Pégate mamá Que tú sabes que soy mamá Mato estos cueros Yo soy mamá Mato estos cueros Y hablo que rico tu mamá Maldita Pégate mamá Que tú sabes que soy mamá En Tarima yo soy mamá Y hablo que rico tu mamá Maldita 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 S and I Maldita Maldita S and I Maldita 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 MachDek Pégate mamá Pégate mamá Pégate mamá Pégate mamá Cero jugueron rejugados Y me linda si tú no les llegao Yo me les subo arriba Y te lo dejo de granado Entonces mantigue Y traga maquí pa´ti reventao Siempre estoy en alta y una nota jamagina Ven ponte pa' eso que esa vaina te fascina Me queda en mi banda con mi juego en la tarima Yo tengo derecho a corona, me soy ladita Pégate y mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, pa' todo tu cuero yo soy mamá Eh, te hablo que rico tu mamá Maldita, pégate y mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, en tarima yo soy mamá Eh, te hablo que rico tu mamá Maldita, satakek, eh, satakek, eh, satakek Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido, dándome a M como Ño Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido, dándome a M como Ño Un culo pendeció, ven, 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 pendeció Ese culo lo bauticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita Que ella es mala Con borrita experiencia como profita Me dio unos piloneos Que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Tiene un blanco y amarillo Y con el Richard Jackson 3 No le gustan la cartera a Louis Vuitton Le gustan las Hermes Que valen un dinero Es mi macho Jalba Yo soy su nuevo rum rum En la maleta cargalo boom Te pasamos por la olla Hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Jalba Yo soy su nuevo rum rum En la maleta cargalo boom Te pasamos por la olla Hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo No ratata Colombia en la casa Me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne hasta arepa Venden tío lo vende tío Me vende mami Tú es fue mío Lo despierto Diez a dormío Dándome a M como mío Un culo vende tío Me dice mami Tú es fue mío Lo despierto Diez a dormío Dándome a M como mío Un culo vende tío Me 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 vende tío No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Cuadralop, 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 cuadralop. No hay una puti huelguida que me guste más que tú. Ella me entrega la peri, se me fundió por YouTube. Después de chocar por pila, le dije quién eres tú. Tiene un burba que esa madre, esa dica, te doy la mula. Me baja la moly, trae los gares y rapa más tú. Yo siempre estoy arrecho, malvado, la de tono. Tengo un plato, no ando en paso un mal rato. Tú gato el líquido local, y sé que soy feo y conmigo a los lindos le pegan caño. Me crean pecen un chamaco coño loco al otro día. Yo ruleta chuki por la 4 de amanecer. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay una puti huelguida que me guste más que tú. No hay, 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 no hay. Cuadralop, 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 cuadralop. Cuadralop, 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 cuadralop. Vamos, 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 vamos. 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 DJ George, Mike Cirling, se mezcla. 27, oye, en el sistema del patio. Se vende drogas, se pone el chivato. Quítate la calle. Bueno, mami, me dice el tato. Jumando arriba del plato. Toquicha pide un maltrato. Yo con una ancha que me tiene, me acaba de hacer rato. Hijo, me salta con payasada, no baja, tú no la acepto. Me quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto. Cuando me falta uno, entonces lejos, se lo aprieto. Ay, Pile, vale, loca, mejor pa' entender mejor pa' con... Y no me llames que no quiero nada contigo. Cuarta de cuaro malo, te dejamos en el olvido. Yo soy un malo y medio, mami, yo soy un sufrido. Cuando la pongo en cuatro a Cali B, yo me retiro. Will me bajan de ti, ven que trajo una cajetiro. La puso a mi manera y la menor bajo del kilo. Ella se puso rápida, nomás como la miro. Yo pensaba que no, nadie se quitó el vestido. Ah. 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 Este es un sistema, rechura, delincuencia, droga y demás Menores por secuartos y graticos en pilas Mejor lo que no hay agua, lo que corre el problema Si te queman o te mochan pa' los tigres el dilema Las drogas se la meten en el toto Jodos, lengan y maman, guabas, paro, igual yo Y ahoguera, pero por sesenta paran en el veintiocho Los capos prenden kilos, no celebran con bizcocho Cuellos blancos, periqueros, trabajan pa' los quileros Los tracadores, tumbando con flow de mensajeros El tigre del bloque ahora se metió en el respiro Quiere estar en el artistaje, ya no va a ser jolopero Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio Ella quiere un malo, malo y yo soy malo y medio Malo, quiero un malo, quiero un malo, quiero un malo Hace rato que te depuramos Parado en la esquina con cuatro gramos Man, el fil y los cigarros, melboros, no mentolados Ella quiere un chupi malo, malo pa' poder chucarlo No importa que no sea necio, ella quiere desbaratarlo El fume, pa'l bajo, prendelo y no apagalo Si viene un tigre de palomo se le da tajo No hay chiste, gusano, no la coja relajo DJ ponme la música, piquito su burba Malo, 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 quiero un malo Quiero un malo, 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 Yo soy malo y medio. y entrando por los matorrales averigua con los chukis en feria que hay que entregarle que yo tengo una alta que no quiero que se me baje te tiro el cova dañan el party vamos pa mi club en el party te tiro el cova dañan el party vamos pa mi club en el party ya 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 con los ojos chinos con los ojos chinos en circuito nos metimos de villaguardia a los pinos me quedan todos los flow ya ni siquiera los combino le frenamos a los general que este nivel ya no adivino soy una pare como un tigre maquino 10 minutos de pasar la vuelta yo sé de donde vino yo tengo bloques que no azaran los vecinos traen la minotex te tiro el cova dañan el party los negros vienen a pie entrando por los matorrales averigua con los chukis en feria que hay que entregarle que yo tengo una alta que no quiero que se me baje te tiro el cova dañan el party vamos pa mi club en el party te tiro el cova dañan el party vamos pa mi club en el party ya 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 Yan, 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 yan. Pide lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. La tejido prende, prende, prende. La cara tapa, la frente, la nueva era. De mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente. De la bandida, de la negra, no le paro a nada. Espera que gato, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente. Si no, asado con gente. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Yo por lo fracasar, pero hay que ser de todo. La mujer, el tucheo, el pollo, el pedazo de loco. Yo no me metía perfecto Yo mismo me tengo para volverme a desacatar Les tiro el jova, tañan el party Vamos pa' mi blog en el party Les tiro el jova, tañan el party Vamos pa' mi blog en el party Ya, 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 ya Bonsina, bong, bong, bong Bonsina, bong, bong Bocina, 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 Bon, Bocina Bocina, Bon, Bocina, Bon, Bocina De desayuno un bate ya corre el pila en la dirección Llegó el domingo, me dio flow y vámonos palma de combo cerabón, ay, ay, bocina, Bon, bocina, Bon, bocina, Bon Que si le indraigo un mal arte voy rompiendo piles culo Lo cuero lo que pide leche vámonos palma de combo cinabón, ay, y se acaba el bocina, Bon Ay, ey, leche, bol pila, ay En arte yo cogía los robos de empleo Sin papá, sin jefe, una club, mi paqueo Yo solo el motor parqueo, lo reviso y volanteo Cuando andaba con corrida tenía que hacerle gasteo Eso lo encuera y llegando pa' que no haya divarreo Si me ven un motor nuevo siempre dicen que es un billing Y yo que le he pasado todo lo que quiero hace una deli Haciendo pila de musicito de tolocorita Con carneta de coquí suelta la pampara y comita De talca y pasan fundita, mi loco quien no se quita Por medio delincuente ya quiere ser ardita y revivita Si me atras aquí pasan fundita, mi loco quien no se quita Por medio delincuente ya quiere ser ardita, volvita Bocina bom, bocina bom, bocina bomb, Voilà Bocina bon, bocina bom, cocina bom, bocina本 Bocina bom, bocina bóng, bocina bom Bocina bom, bocina bom. Bocina bom, bocina bom, bocina bom Bocina bom, bocina bom De desayuno un bate, ya con respiro a la dirección Llegó el domingo, me dio un flow, y vámonos pa' al mares con, Bocina bom. Ay, ay Bocina bom, Bocina bom, bocina bom Que si le entrega un mal arte voy rompiendo pila de culo Los cueros los que pide leche, vámonos pa' al mare con, Bocina bomb, Ay y saca ¡Suscríbete! 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 Ay, tieta, le vamos a dar hasta que amanezca. Todos paramos hablando mierda y se cagan si uno lo pega. Ando con medicamentos, nadie me lo receta. Dios libre, me dio un misionero que se apesoltando pepe. Esto está caliente como Arepa, Fernandía en un sonata. Los menores hacen misiones por perico y una chata. Aquí la feria se gasta, tu chica se maltrata. Me dijo al coger un motor pa' que no falte la trepa. Pa' no soy alelico, marico, pero si hay gente chivata. Si te suelto lo mío, ten cuidado si me delata. Ya todo el mundo tiene gros. Vamos a tener que mangas, M4 y fusil pa' que tenemos la plata. Bandera, a la piedra, a que el cuerpo aguante. A la camarera, bandera, a que el cuerpo aguante. A la camarera, bandera, a que el cuerpo aguante. A la camarera, bandera, a que el cuerpo aguante. A la camarera, un melón en el cuello y ya estoy satisfecha. Májate caliche soltando porque está hecha. Y Ruli no doy brecha, ya tengo un vaqueo. Menor y gata quieren saber si lo meneo. Llegamos y se, 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 se fue la luz. Tus cuartos bajan, pero parlo tú. Rukututu, kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Los york le han puesto cadenas puestas en una cabaña. 400 tetas, es un party, ataca maneca. Yo me voy a despegar cuando chimba la creca. ¡Ah! 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 Agua, el reloj